21 de octubre de 2019, al día siguiente de las elecciones, Carlos Mesa dijo que hubo un fraude escandaloso. El MAS acaba de consumar el fraude con esa información oficial al 99.99 del Tribunal Supremo Electoral. No nos desanimemos, estamos en una lucha democrática, tenemos la verdad y la justicia en la mano. Cuenten conmigo, cuento con ustedes. 22 de octubre de 2019, el Comité Pro Santa Cruz inicia un paro indefinido por la llamada recuperación de la democracia. Y que ya no lo podemos permitir, por eso estamos aquí y por eso vamos a hacer cumplir todo lo que nos propusimos y vamos a ejecutar aquellas medidas que en forma conjunta con los comités cínicos. Para decirle lo siguiente, el pueblo boliviano a partir de hoy va a resguardar las instituciones del Estado. Usted tuvo la oportunidad de renunciar cuando era el primer servidor público de la nación. Ahora su renuncia será sin Estado que gobernar. 28 de octubre de 2019, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, responde al entonces vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor García Linera, usted me acusa a mí y está acusando en mí a todos estos compatriotas que están aquí reunidos. Me acusa de generar violencia, mintiendo descaradamente. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia. 2 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho llamó tirano al expresidente Evo Morales y le dio 48 horas para presentar su renuncia. Para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes a las 7 de la noche, aquí mismo, y el cumplimiento al compromiso que hicimos en este Cristo el Día del Cabildo, y el compromiso que estamos haciendo ahora, y el plazo que le estamos dando a Evo Morales Saima de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. 8 de noviembre de 2019, tres unidades policiales de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se amotinan ante el gobierno nacional. Estamos en vivo motín policial en Cochabamba, estamos en inmediaciones del auto, usted veía a los funcionarios policiales, nos decía Milaica que son entre 15 y 18, que están sobre el techo de esta instalación. De esta manera se estaría confirmando que en el comando departamental de la policía, en el departamento de Santa Cruz, los policías estarían formando ya parte de este motín que en Cochabamba se anunciaba, es a nivel nacional. 9 de noviembre de 2019, en un intento por aplacar la crisis, el expresidente Evo Morales llama a la oposición a un diálogo abierto. Convoca con una agenda abierta a debatir para pacificar Bolivia. 10 de noviembre de 2019, de madrugada la Organización de Estados Americanos adelantó su informe preliminar y afirma que en las elecciones presidenciales hubo irregularidades. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. 10 de noviembre de 2019, luego de que las Fuerzas Armadas le pidieran la dimisión, el expresidente Evo Morales renuncia en Chimoré en lo que él mismo llamó su reducto. Sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. El proceso de preparación para subvertir el orden constitucional requirió de la participación de diversos actores, como lo hemos visto. Uno de ellos fue el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.